Hola, muy buenas. Según una encuesta que ha realizado la Asociación de Clínicas del Embarazo en España sobre un universo de más de 6.000 mujeres que recientemente han abortado en España, resulta que casi el 100% lo volvería a hacer. Lo que pasa es que, según la nueva ley que se quiere aprobar, no lo podrían hacer de una manera legal, sino que lo tendrían que hacer de manera clandestina o bien huyéndose a otros países en los que sí estuviera permitido el aborto. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto yo creo que lo que significa es que los que están impulsando la norma no van a quitar el problema, ellos lo saben, sino que lo van a agravar. Porque el 100% de estas mujeres, que yo creo que es un universo bastante significativo, dice que lo volvería a hacer. Entonces, es un poco para lavar su conciencia. Es decir, yo te lo predigo, luego ya si lo haces tú, pero entonces ¿qué pretendemos? Es un poquito hipócrita, ¿no? La situación es un poquito hipócrita. O sea, yo no te lo permito, pero yo que no lo vea, que no lo vea, yo que no lo vea. Y además, te estoy empujando a que lo hagas de una manera cutre. De una manera que va a poner en riesgo tu vida y va a enriquecer encima a los ilegales, vamos a los ilegales, a las clínicas ilegales. Esto a mí me parece muy mal, porque es, yo creo, una ley hecha para lavar la propia conciencia. Además, el 47% de estas mujeres encuestadas han dicho que se han quedado embarazadas o se quedaron embarazadas por no utilizar métodos anticonceptivos. Y digo yo, sabiendo esto, ¿por qué no, en vez de impulsar el discurso del pecado y la prohibición y tal, por qué en vez de eso no se impulsa la divulgación y por qué no se dota de dinero a quien tenga que ser para hacer campañas de educación sexual? Digo yo, ¿por qué no? ¿Por qué no se va a hacer? Según esta misma encuesta, hay un altísimo porcentaje de mujeres, bueno, un altísimo porcentaje, prácticamente el 100% de las encuestadas, no podrían haber abortado en España según la nueva ley que se quiere aprobar. Con lo cual ya me imagino yo quienes se están frotando las manos, los que ya tienen pensado hacer las clínicas clandestinas y los de los turoperadores para hacer viajecitos de fin de semana a Londres. Esto nos retrotrae a una época muy oscura y muy triste de este país. Bien, vamos a... siempre habrá quien se alegre, por supuestísimo. Vamos a hablar ahora con una persona que está en contra de esta encuesta que ha hecho la Asociación de Clínicas del Embarazo. Hola, ¿por qué está usted en contra? Pues hombre, porque está hecha mala idea. ¿Pero cómo va a estar hecha mala idea? ¿Por qué? Coño, es que solamente ha preguntado a mujeres que han abortado. ¿Por qué no me han preguntado a mí o a mujeres que no han abortado? Pero hombre, es que es absurdo. ¿Usted haría una encuesta sobre la calidad de un whisky entre abstemios? Yo sí. Ah, bueno, pues ya evidentemente lo veo clarísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quisiera decir adiós y lanzar un mensaje una vez más a Vicente del Bosque, seleccionador de La Roja. Mister, hace ya prácticamente un mes que yo le lancé aquí la pregunta. ¿Va a contar conmigo para la selección, para el Mundial de Brasil o no? Porque claro, hace un mes y yo lo tengo que saber. Es que lo tengo que saber. Mister, es que lo tengo que saber. Porque si no, lo mismo cojo, oye, y me nacionalizo brasileño y juego con ellos. Y luego no me vengas con... No, es que tal... No, joder, pues... ¡Dime algo! ¡Papá! Gracias por ver el video.